¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien, pues mi nombre es Angie. Para los que no me conocen, ya sé que siempre empiezo de la misma forma, pero pues es como que mi manera de presentarme con ustedes. Y bueno, pues si aún no te has suscrito, te invito a suscribirte por aquí, hay un botoncito rojo. Y bueno, pues no olvides seguirme por las redes sociales y pues vamos a comenzar. Ahora en este video te traigo un video de ropa para estas fiestas que vienen, para los convivios familiares, para esta época de otoño, época de invierno. O sea, lo podemos utilizar para toda esta época que viene, de los festejos en familia, las fiestas y bueno, todo lo que viene. Así es de que te traigo unos vestidos muy padres, una ropa súper hermosa. Y bueno, esta ropa es de la compañía de Hot Miami Styles, así es de que yo súper encantada de podérselas mostrar. Y bueno, pues vamos a ver el video, no se me vayan, queden. Y bueno, muchachas, pues comencemos con mostrarles la ropa que yo me escogí de esa tienda. No sé, me encanta bastante esa tienda. Ustedes saben que ya tengo varios videos. Si aún no has visto los videos, yo te voy a estar dejando aquí un link aquí abajito en la cajita de información. Te voy a dejar varios videos para que vayas y los veas de ropa. Incluso en mi canal les dejo de videos de todo, para todos gustos y sabores. Así es de que espero y que no se me enfaden de estar aquí suscritas. Y bueno, pues en lo primero me voy a estar mostrando un vestido que me enamoró, me encantó. Y vean, es de pura lentejuela, que es perfecta para una fiesta, una boda, unos 15 años, un bautizo, que es perfecta para toda ocasión. Incluso para salir a cenar con el novio, el esposo y o para salir de club en la noche. Y bueno, vean qué hermoso. Hasta para navidad, yo creo que me lo quiero poner como en la fecha, no sé si de navidad, año nuevo. Vean esta incrustación que tiene aquí, de este color como doradito. Me encanta la combinación que hace con el dorado y el negro. Y aparte me encanta porque como mi cadera es un poco pequeñita, entonces creo como que le aumenta volumen en esa parte de abajo. Y me gusta que en esta parte también de las mangas tenga ese detalle. Esta es súper cómodo, me gustó bastante. Y también me gusta que el cuello es en B y en la parte de atrás así viene. Y me encanta que es de manga larga porque así no te lastima como que al roce. Porque a veces ese tipo de material, cuando no tienen manga, como que te lastima el roce de la de ese. Y se te hace como que hay una raspada aquí. A mí me pasó una vez con un vestido que compré para la quinceañera de una sobrina. Era más o menos así y hagan de cuenta que sufrí la pena negra con ese vestido. Y como les digo, yo les voy a estar dejando los links en la cajita de información. Para si quieren ir a echar un ojo, el vistazo. Bueno, yo se los voy a estar dejando aquí. Lamentablemente en esta no me dan un cupón de descuento para mí. Pero voy a tratar como de conseguirles en la página uno donde ustedes pueden ingresar al último para pagar. Les voy a tratar de conseguir un cupón para dejárselos abajito. Y pues se ahorren un dinerito porque la verdad que esta ropa de esta página está preciosa. Se los recomiendo. La calidad es súper buena. Buenísima, buenísima. Vean este vestido moradito. Había uno en color oro rosado. Pero pues no lo tenían. Así es de que me enviaron este morado. Y pues de todas maneras me fascinó. Me encantó bastante. Vean nada más. Me encanta todo lo que tenga que ver aquí con lentejuela. Y esta tela que es muy suave. Aparte este estira bastante. Este es en size small. Alguna me la pido mediana y alguna small dependiendo de qué tan stretch sea. Y siempre traten como que de leer la descripción del artículo para que no tengan como que la duda si les va a quedar o no. Ahí vienen las medidas y todo. Una tablita donde puedes saber qué medida eres. Y yo trato de pedir la mediana aunque me quede floja. ¿Por qué? Por el busto. Pero cuando leo en los comentarios o cuando leo bien la descripción y que viene amplio. Entonces me lo pido small para que no me vaya a quedar pues grande. Y vean nada más. Les voy a estar dejando aquí por aquí el video. Este otro es como un tipo de abrigo. No sé. Pero se me hace súper hermoso. La tela es una tela delgadita que la puedes utilizar. Vean. Y se siente caliente. Rosadito. Muy bonito. Como les digo. Estoy obsesionada con este color rosado y con el color mostaza. Así es de que. Son más o menos los colores que me pedí. Les voy a estar dejando yo el videíto por aquí. También me ordené este trajecito que es de pantalón. Pero es un pantalón muy raro que a la vez parece una falda. Y de repente se ve como un pantalón. Me quedó un poquito flojo. Pero no hay nada que no se pueda arreglar. Como les digo. Es mejor que nos queden flojos o apretados. El perro de al lado. Así llora el perro de al lado. Pero bueno. Ustedes no se fijen. No sé por qué llora así. Es que pasó la ambulancia. Entonces yo creo que hay algunos perros que lloran así cuando pasa la ambulancia. Ahora sí estamos bien. Ahora Atena empezó a ladrar. Y como les digo. Este se ve como si fuera una falda. Y un pantalón a la vez. Vean. Tiene esto aquí así. Es como... No sé. No sé cómo decirles. Pero se ve padre. Vean. Y son rayas. Es rayadito. Está muy padre. Me quedó un poquito flojo. Pero preferible que me quede un poquito flojo. Vean la blusita rayadita. La blusita está muy bonita. Es un crop top. Y así viene de la parte de atrás. Yo necesito salir a lugares para ponerme toda mi ropa. Porque no salgo casi. Y bueno. También les quiero mostrar este otro. Que este es una blusa. Vean. Este es una blusa. Es una pantalosa. Y me gusta mucho el diseño de los laterales. Aquí de este lado. Y también me gusta que tiene algunas transparencias. Y bueno. Este ya me lo habían visto. Lo utilicé para hacer un este... Un video para una noche mexicana. Así es de que me gustó bastante. Porque le da unos aires. Ese típico vestido mexicano. Negro. Con rosas. Vean. Se mira muy padre. Y por sí. Y es en dos piezas. Y también esta blusita. Que también es una panty blusa. Me quedó un poco floja. Y es en size mediano. Es en size mediano. Y me quedó un poquito floja. Pero igual a ver si me le agarran como que unas pinzitas aquí en la parte de atrás. Y lo que me encantó. Es que tiene como aquí como si fueran unos alambritos. No alambritos. Es un material como un tipo cadenita. En estas partes doraditas. Que se ve. Está muy hermosa. Muy bonita. Es así. Me gusta mucho la... Este otra. Que es un crop top. Y tiene manguitas así. Y este sí es de terciopelo. Esta sí es de terciopelo. Vean nada más. Qué bonitos los colores. Y trae la faldita. Es en dos piezas. Trae la faldita. Así viene. Y otro trajecito que escogí fue este. Que es de un shortcito. Que parece faldita. Y me encantó el color. Aparte me encantó mucho el material. Que se parece al vestido. El rosita. Que les había mostrado. En el video pasado. Vean qué bonito está. Y viene con este. Que este sí es un blazer. Vean. Este también me quedó un poquito grande. Y también lo pedí mediano. Pero lo hubiera pedido small. Pero solo muy poquitito me quedó grande. O quizás así sea el estilo. Más flojito. Olvidaba mostrarles este polvo traslúcido. Vean. Está bien bonito. Esto es de Givenchy. Pero vean. Está súper curioso. Pero olvidé mostrárselos. Y vean. Vean. Es una brochita. Es como una esponjita. Y es como para viaje. Es de polvo traslúcido. Como les digo. Es este. Por si alguna le interesa. Le voy a dejar el link. En la cajita de información. Y vean. Qué bonito. Es como un color moradito. Muy padre. Y bueno pues. Este es de la tienda de Hot Miami Studio. Yo como les digo. Yo les voy a estar dejando los links. Aquí abajito. En la cajita de información. Voy a tratar de conseguirles un cupón de descuento. También. No olviden que tengo redes sociales. Instagram. Facebook. Snapchat. Canal de vlogs. Por aquí les voy a poner el nombre. Y los links. Se los voy a estar dejando aquí abajito. En la cajita de información. No olvides dejar tu comentario. Este. Tu like. Compartir el video. Si es que te gustó. Y pues. Déjame saber. Si quieres que te haga más videos de ropa. Si es que te gustan. Y qué te pareció. Cuál fue tu favorito. Cuál fue la prenda que más te gustó. Y bueno. Para mí. Todos me encantaron. Todos me gustaron. Así es de que. Bueno. Pues esto ha sido todo del video. Te mando. Muchas gracias. Y abrazos. Y nos vemos en el próximo video.